¡Suscríbete al canal! La empresa Telemundo afirma que no descarta la participación de Fer para futuros proyectos y en los próximos días darán a conocer al actor que tomará su lugar en el papel protagónico. Mira, iban a empezar este sábado. Ya tenían todo, ¿verdad? Todo, todo, sí. El backlog, es decir, el foro en el ajusco. Entiendo, primero le iba a producir Epigmeno Ibarra a través de Argos, luego se la quitan Epigmeno Ibarra, es lo que entiendo, lo que ya ha trascendido, se la dan otra empresa y ya estaba el elenco Blanca Soto, Colunga, no sé quién más, la verdad, lo tenían bajo hermetismo. Y finalmente, ahora Cristina Gayner. Y el domingo, lo dan a conocer que ya, pues por el momento, no sé si cancelen la serie, esperen a contratar a alguien más, pero Fer no va. Yo los entiendo, ¿no? Y bueno, lo que tenemos con este comunicado, sí, efectivamente es como una salida repentina de Fernando. Veremos si sigue todo este proyecto, quién será, ¿no? Que, híjole, es que quedará. Este es un papel bien complicado también porque hay gente de mucha fe, de mucho respeto por este santo. Entonces, híjole, tiene que tener, ¿no? Una personalidad bien fuerte, un gran actor. Pude decir que Jaspic podría ser y Jaspic me gusta, ¿eh? Sí, excelente. Pero qué decepción para quienes somos públicos de un Fernando Colunga, con esta expectativa que estaban generando promos de excelente calidad, que sí nos dejaban con mucha intención de ver esta propuesta. Y yo pienso una cosa, qué interesante es que antes de poner el huevo lo andes cacaraqueando, ya que hubieran tenido todo grabado, hacen los promos, porque ahorita ya hay un escándalo, ya hay algo que no cuajó, que no se dio, que se prestan especulaciones porque habrá dicho que no, que no le habrá gustado, que habrá pasado. Ah, y del plato a la boca se cae la sopa. O sea, lo pueden tener grabado, si en el último momento no la quieras, no la va a hacer. O sea, yo creo que tenía todo, tenía aparentemente desde afuera todo para triunfar. La estrella número uno de telenovelas del mundo, que es Colunga. La pantalla de televisión hispana más importante ahorita, que es Telemundo. Marco Santana, que es un headliner, que es un presidente de empresa importantísimo, que es un hombre que conoce mucho. Después, historias de narcos, el que es el patrón del narco, que gusta mucho y que tiene que ver con cosas de bandidos y cosas de México y cosas de época. Yo creo que estaban todas las condiciones dadas. Entonces, pues, ¿y qué les costaba? Hace un promito y lo mete en la tele y a sus redes sociales no les cuesta nada. Aquí la cosa es que yo creo que ellos se habían hecho una inversión fuerte, creo yo, y también quizá un golpe a la imagen de Telemundo, ¿no? ¿Sabes qué? Digo, todos estos años, yo recuerdo desde el 2004, que yo, por ejemplo, entré a Telemundo a trabajar, nunca había pasado algo así. Tampoco es que tengan un antecedente, ¿sabes? De este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué hará que un Fernando Colunga diga no en ese último...? Casi como no viene el altar, dijo no. Cuando es alguien tan formal, lo conocemos, es alguien siempre formal, pero no hace algo que no le guste. ¿Qué pasaría? No tengo idea, no sé. Si fueron los guiones, si fue el dinero, si fueron los dólares, si fue... Algo pasó. Pero entiendo que la relación con Colunga no está rota, por lo que anuncia Telemundo, que le van a dar otro proyecto. O sea, que está negociando con él, o sea, que no está quedando mal él. No lo sé. No lo sé. Yo no sé si dentro de la cláusula haya una... de escape, por si pasa. No lo sé. Yo creo que no podemos meternos en el mundo de las especulaciones, porque estamos hablando de negocios, de una empresa de producción y de comunicación importantísima, transnacional, que es en Bici Telemundo, y otra, pues, un cuate que es un pro, que es Colunga. Y que habrá cobrado, o que... Yo creo que en ese contrato, millones. De dólares. Yo creo. Sí. Yo creo. O sea, por ejemplo, como tu contrato en imagen es lo que Colunga Telemundo. Hágame la buena. Hágame la buena. Ay, tú, tío. ¿Cómo dices? Ay, tú, tío. Ay, tú, tío. Ha sido, ahorita estamos en dos, dos grandes. Verónica Castro en una época, Mónica Noguera otra y Colunga otra. Pues vamos a ver. Mira, igual y fue la empresa también la que decidió. No lo sabemos. Lo que tenemos es una especie de comunicado o alguien que expresó que ya no se había concretado. Bueno, vamos a ver más adelante si tenemos más información al respecto. Por lo pronto, Colunga ya no va. Ajá, a mí me recuerda a las novias estas fugitivas, que ya está todo puesto y en el último momento dicen que no. En fin.